Y hola a todos y bienvenidos al canal. En este video, os mostraré exactamente cómo vincular vuestra cuenta de Lego a Fortnite. Abre www.epicgames.com Haz clic en Iniciar sesión en la esquina superior derecha e inicia sesión en tu cuenta de Epic Games. Pasa el ratón por encima de tu pantalla y haz clic en Cuenta. Haz clic en Cuentas ausentes y, a continuación, selecciona Cuentas. Haga clic en Conectar para una cuenta Lego. Haz clic en Conectar cuenta. Aparecerá una ventana emergente. Sigue las instrucciones para crear o iniciar sesión en tu cuenta Lego. Asegúrate de que dispones de una cuenta Lego válida haciendo clic en el botón Crear nueva cuenta del sitio web de Lego y siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla. Haz clic en Permitir. Tu cuenta de Epic Games ya está vinculada correctamente a tus cuentas de Lego. Gracias a todos por verlo. Espero que os haya servido de algo. Asegúrate de que te gusta el video y de suscribirte a nuestro canal. Deja un comentario abajo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!